Siguiendo con las noticias, les contamos que más de 26.000 personas han firmado una campaña lanzada a través de la plataforma Actívate para exigir a los legisladores de Ciudad de México que no aprueben una serie de reformas conocidas como Ley de Infancia Trans. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con Marcial Padilla, director de la plataforma Profamilia con participación. Marcial, qué gusto tenerte con nosotros en WTN Noticias. Qué gusto saludarlos. Un saludo desde México a ti y a todo el auditorio. Marcial, coméntanos primero, ¿cuáles son las propuestas de reforma de la Ley de Infancia Trans que buscan aprobar en Ciudad de México? Es una estrategia que se está implementando en Ciudad de México, pero la están buscando llevar a todo el país para llevar este tema de la ideología de género a los niños. ¿En qué consiste? Lo que están proponiendo es que los menores de edad, es decir, los que todavía están bajo la tutela de sus padres, puedan cambiarse legalmente el sexo en sus documentos, pero incluso desde que son muy pequeños. Es decir, que un niño de preescolar pudiera decir, ya no soy niño, soy niña, y entonces lo lleven al registro civil y le cambian su acta de nacimiento y con la nueva acta de nacimiento vayan a la escuela, le cambian sus papeles y toda la escuela y todos los alumnos y todos los profesores, en vez de decir que es Juan, ahora digan que es Sofía, Lucía o el nombre que este niño escoja. Lo que están diciendo es que los niños muy pequeños se podrían cambiar de sexo legalmente. Al respecto, ¿cuáles serían las consecuencias que traería la población mexicana que se apruebe esta iniciativa? Sí, serían de tres tipos. En primer lugar, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo no es solamente dejar de atender al niño o a la niña que tiene esa situación, sino que estás influyendo sobre todos los demás. Realmente lo que les importa no es ese niño o niña. Si les importara, lo ayudarían. En realidad lo que les importa es que los demás niños, todos los niños de México, piensen que su sexo es algo que se escoge como el color de la ropa, de forma que le digan a sus papás, hoy me quiero sentir niña y me quiero vestir de niña, hoy me quiero sentir niño y me quiero vestir de niño. Lo que les importa no son esos niños, lo que les importa es confundir la sexualidad de los demás niños. Y esto, aunque empiece en Ciudad de México, va a irse a otros lados. En primer lugar, en esa escuela y en el resto de la ciudad. Pero después, si ese niño se cambia de ciudad, va a llegar un niño con un acta de nacimiento de niña y van a querer obligar a que en los demás estados del país suceda lo mismo. Están en riesgo los niños de todo el país. Marciali, cuéntanos sobre esta campaña de firmas que han lanzado desde la plataforma Actívate. ¿Cómo pueden hacer las personas para sumarse a ella? La plataforma Actívate colocó una petición electrónica a la que nosotros estamos apoyando. Ya lleva más de 26 mil firmas para manifestarle a los diputados de Ciudad de México que no se hacen así las cosas. Que si quieren ayudar a esos poquísimos niños, porque son poquísimos, son muy poquitos niños que tienen esa confusión, hay otros caminos. Un camino que les dé una atención profesional y que los ayude a ver si es posible solucionarla. Porque en el casi 100% de los casos, hasta en el 98% de los casos, se soluciona esa confusión. Eso es lo que les estamos exigiendo a los diputados de Ciudad de México a través de esta petición electrónica. Finalmente, Marcial, ¿qué nuevos proyectos se vienen para con participación? Nos interesa lograr que el mayor número posible de personas, primero que nada, esté informado de este y de otros temas. Por ejemplo, de las iniciativas en contra del derecho a la vida, es decir, que buscan imponer el aborto en el país. También que sepan cómo lograr pedirle, exigirle a nuestros nuevos gobernantes, porque acaba de haber elecciones, que dejen de buscar imponer la ideología de género y que respondan a las verdaderas necesidades de la población. Invitamos a todas las personas a que se sumen a nuestros medios de comunicación, página de Internet, boletines electrónicos, listas de distribución de WhatsApp, porque solamente así van a poder tener la información y reaccionar enseguida. Marcial Padilla, director de la plataforma Profamilia, con participación. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes.